Buenas tardes y ahora vamos a continuar nuestra exploración del uso de MariaDB desde la consola con Stored Procedures. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos elegir la liga de Wikicabal y en la liga de Wikicabal podemos elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de programas, oh no, disculpa, curso de MariaDB desde la consola. Si ustedes tienen valor en este curso, agradecemos mucho una contribución a Linux Cabal. Somos una asociación civil sin fin de lucro y vivimos totalmente por contribuciones de ustedes para continuar nuestro trabajo. Y pueden ir ustedes a la página web de www.linuxcabal.org y aquí vas a ver un icono donde te dice cómo a darnos una contribución sobre Paypal o sobre una transferencia bancaria bancaria. Y agradecemos mucho tus contribuciones si tienen valor a nuestros cursos. Pero, suficiente para los anuncios. Continuamos. A la Wikicabal y en cursos en MariaDB desde la consola vamos a Stored Procedures aquí. Entonces, en Stored Procedure, ¿cuál es en Stored Procedure? Dice aquí, en Stored Procedure es un segmento de declaraciones SQL declarativas almacenadas dentro del catálogo de base de datos. Un Stored Procedure puede ser invocado por Triggers, otros Stored Procedures y aplicaciones como Java, Python y PHP. Un Stored Procedure que se llama, asimismo, se conoce como Stored Procedure Recursivo. La mayoría de los sistemas de administración de la administración de bases de datos admiten Stored Procedures recursivos. Sin embargo, MariaDB no lo soporta muy bien. Es necesario recordar que Stored Procedures son una cosa nueva por MariaDB Stored Procedure, desde versión 5. Entonces, está en desarrollo ahora y está mejorando la manera que sirve y cada día, cada vez que tienen actualización. Las ventajas de Stored Procedures. Los Stored Procedures típicamente ayudan a aumentar el rendimiento de las aplicaciones. Una vez creados, los Stored Procedures se compilan y almacenan en la base de datos. Sin embargo, MariaDB implementa los Stored Procedures Stored Procedures ligeramente diferentes. Los Stored Procedures de MariaDB son compila baja demanda. Después de compilar el Stored Procedure, MariaDB lo colocó en un cache y MariaDB mantiene su propio cache de Stored Procedures para cada conexión. Si una aplicación utiliza un Stored Procedure varias veces, en una sola conexión se utiliza la versión compilada. De lo contrario, el Stored Procedure funciona como una consulta. Los Stored Procedures ayudan a reducir el tráfico entre la aplicación y el servidor de bases de datos y que en lugar de enviar varias sentencias SQL largas, la aplicación solo tiene que enviar nombre y parámetros del Stored Procedure. Los Stored Procedures son reutilizables y transparentes para cualquier aplicación. Los Stored Procedures exponen la interfaz de la base de datos a todas las aplicaciones para que los Stored Procedures para que los desarrolladores tengan que desarrollar funciones que ya están soportadas en Stored Procedures. Los Stored Procedures son seguros. El administrador de los Stored Procedures. El administrador de bases de datos puede conceder permisos adecuados a las aplicaciones que accedan a Stored Procedures en la base de datos sin conocer permisos sobre las tablas de bases de datos subyacentes. en Stored Procedures. Los Stored Procedures es que usa muchos recursos y espectadores utilizan muchos recursos. A memoria y cualquiera. Y entonces es el más gran desventaja. Pero, ¿cuál es importante? Es que, y yo tuvo la misma pregunta, ¿cuál es la diferencia de un stored procedure y un stored function? Parece muy, muy parecido a mí. Entonces, debemos verlo. Los stored procedures no se pueden utilizar en operaciones select. Los stored procedures no se pueden utilizar en operaciones select. Ok. Los stored procedures admiten la resolución de nombres diferidos. Los stored procedures se utilizan generalmente para realizar la lógica de negocio. Los stored procedures pueden devolver cualquier tipo de datos. Entonces, ellos regresan valores, tal vez. Los stored procedures pueden aceptar un mayor número de parámetros de entrada que los stored functions. Los stored procedures pueden tener hasta 21,000 parámetros de entrada, que es poco o mucho. Los stored procedures pueden ejecutar SQL dinámico. Los stored procedures admiten el tratamiento de errores. Funciones no deterministas se pueden utilizar en stored procedures. Ok. Entonces, vamos a ver qué tiene stored functions. Los stored functions pueden utilizar en las instrucciones select. Ok. So, él tiene beneficio aquí en stored functions. Los stored functions no admiten la resolución de nombres diferidos. Los stored functions se utilizan generalmente para cálculos. Los stored functions deben devolver un valor. Deben devolver un valor. Y arriba, dice, los stored procedures pueden devolver cualquier tipo de datos. Pueden. Y abajo, deben. Ok. Los stored functions no pueden devolver imágenes. Los stored functions aceptan números más pequeños de parámetros de entrada que los stored procedures. Los stored functions pueden tener hasta 1023 parámetros de entrada. Las tablas temporales no se pueden utilizar en stored functions, pero pueden utilizarse en stored procedures. Los stored functions no pueden ejecutar SQL dinámico, pero stored procedures sí. Los stored functions no admiten el tratamiento de errores, pero stored procedures sí. Arrays, error o error no están permitidos en stored functions. Los funciones no deterministas no pueden usarse en stored functions. Por ejemplo, get date no se puede utilizar en stored functions, pero en stored procedures sí. Entonces, en stored function es un cálculo de algún tipo, parece, donde en stored procedure es actualmente un procedimiento para trabajar en tablas y otras tablas y cualquiera más completo. Y en stored procedure puede usar en stored functions, pero yo no pienso que en stored function pueden utilizar en stored procedure. Entonces, estamos, platicamos de los parámetros de un stored procedure. Casi todos los stored procedures que se desarrollan requieren, requieren, requieren parámetros. Los parámetros hacen que el stored procedure sea más flexible y útil. En MariaDB, un parámetro tiene uno de los tres modos, in, out y in-out. Entonces, tres tipos de parámetros. No está diciendo tres tipos de datos. Pueden usar cualquier tipo de datos que está legal en MariaDB, en in, o en cualquier. Pero, se usa en tres diferentes maneras. En in, en out, o en in-out. Un parámetro in, es el modo predeterminado. Entonces, si no decimos cuál es, él es un in. Cuando define un parámetro in, en un stored procedure, el programa llamante tiene que pasar un argumento al stored procedure, el mandatorio. Entonces, vas a darte un error si tienes un in, pero no pasa un parámetro por él. Además, el valor de un procedure in se protege. Esto significa que incluso el valor del parámetro in se cambia dentro del stored procedure. Su valor original se conserva después de que finaliza el procedimiento almacenado, el stored procedure. En otras palabras, el stored procedure solo funciona en la copia del parámetro in. Entonces, el in es un variable local. Puedes borrarle, cambiarle, cualquiera quieres, él no va a tocar el original, como cosas en otros lenguajes, como C. Un out. Un out. El valor de un parámetro out puede cambiarse dentro del stored procedure. Y su nuevo valor se devuelve al programa llamante. Entonces, podemos enviar un parámetro, un variable, declararle un out con un valor. Y podemos cambiarle. Y si vamos a cambiarle, al fin de cuentas, lo que se llamó va a realizar el cambio. No es local. Observa que el stored procedure no puede acceder el valor inicial del parámetro out cuando se inicia. Entonces, ¿qué dice esto? El stored procedure no puede acceder el valor inicial del parámetro out. Entonces, llamamos el stored procedure con un variable que vamos a enviarse a el stored procedure. Y si tiene valor, el stored procedure no puede accederle porque él puede acceder valores de in. No doubt. Pero, vamos a, al fin de cuentas, regresar el valor a el padre con el out. Vamos a ver. Un parámetro in-out. Un parámetro in-out es la combinación de los parámetros in y out. Esto significa que el programa al llamante puede pasar un argumento. Y el stored procedure puede modificar el parámetro in-out y pasar el nuevo valor al programa llamante. Entonces, esta, como el in-out puede aceptar el parámetro in-out y obtener el valor y usar el valor, pero no es local. Entonces, si cambiamos el in-out, él no va a cambiar el original de donde ven el in, pero él puede accederle, puede cambiarle y al fin de cuentas usarle para regresar un valor a el padre. Entonces, un in-out es una combinación. El out, recuerda, no puede acceder el valor de la variable si tiene, pero en in-out sí se puede. ¿Por qué? Es como un in. Pero como un in, si pasamos un variable, puede acceder el valor de la variable, pero él no va a cambiar a la variable. O a original. ¿Esta es verdad? No, no es verdad. Él va a cambiar a la variable, disculpa. Él va a cambiar a la variable y él va a regresarle. Vamos a ver. Entonces, la sintaxis de definir un parámetro en los stored procedures tiene un mode, entonces puede ser in, out o in-out. Tiene el nombre del parámetro y tiene el tipo y tamaño de datos. Cada stored parámetro está separado por un coma, si el stored procedure tiene más de un parámetro. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un parámetro de stored procedures. Aquí, en el ejemplo siguiente, se muestran cómo utilizar el parámetro in, en el stored procedure que se llama Obten oficinas por país, que selecciona las oficinas ubicadas en un país en particular. Entonces, vamos a ver cómo se abre. Vamos a abrir un terminal. Otro terminal. Hola, ¿qué parte de abrir un terminal no entiendes? Gracias. Vamos a redimensionarle un poco. Bueno. Y tal vez un poco con esta. Bueno. Ok. Y podemos redimensionar esto un poco, que pueden ayudarnos a mover uno al otro. Qué bueno. Ok. Qué bueno. Entonces, tenemos un terminal donde vamos a trabajar. Antes de todo, para ver cómo sirve, vamos a... irnos al fin de este ejercicio, a ver que tenemos aquí una liga que dice descargar el ejemplo de B. Entonces, vamos a descargar el ejemplo de B. ¿No vamos a descargar el ejemplo de B? Uh-oh. ¿Qué interesante? S-S-H-A-W-W. ¿Y cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Y vamos a... Y vamos a... MariaDB ejemplos. So, L-S-A-L. Maria... Sí, no está. Qué interesante. Vamos... Vamos... Ops... Ops... A... Pryth WiFi... Y aquí vamos a... HTML... y ls menos al maria no no está allá tampoco entonces vamos a cp cp a tilde diagonal downloads no no lo veo oh oh so vamos aquí y donde lo puse www puerr www ok vamos aquí a www y vamos a ls menos al tilde rrc ah maestro pero no pienso que sea es el original pienso ah aquí que bueno so vamos a cp maria d tilde diagonal maria db ejemplo sql aquí y vamos a chmod 6 6 4 maria db ok ok que bueno y ok so donde estamos ok vamos aquí so otra vez ah bueno y vamos a guardarle ok 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 so esta sirve con esta vamos a guardarle bueno y después regresamos a nuestra terminal ¿cuántos terminales tengo abiertos? weird weird ok bueno es correcto actualmente puedo puedo quitar el control d control d bueno ok so aquí ah connection close ok perfecto entonces vamos a invocar mysql menos p y en mysql menos p voy a poner la contraseña ¿cuál es mi nombre? ¿por qué estoy aquí? ok que bueno voy a salir solamente quise saber ok so aquí voy a x z menos d porque está comprimida downloads maria d b t punto x z ok bueno y ls menos l ah so voy a copiar tarde no necesariamente so me voy a mysql menos p y ups p minúscula y voy a redireccionar el standard in de la teclado a un archivo que está en downloads que se llama maria db sql y él quiere la contraseña entonces cuál es mi nombre porque estoy aquí ah ok él está ahora en teoría tenemos esta y para ver un poco que tenemos porque buena idea antes de poner algo en tu compo a ver cuál es y a saber que es bueno maria dbsql ok y mira voy a abrirle so él dice create database if not exist so vamos a crear un base de datos que se llama classic models si no existe vamos usarle y después vamos si existe borrar la tabla client y después crearle después vamos a poner datos y después vamos a borrar si existe la tabla empleados y después crearle después poner datos y oficinas lo mismo y orden detalles lo mismo tenemos tenemos una pequeña base de datos no es enorme ok y vamos a ver mysql menos p y cuál es mi nombre y pueden ustedes ponerle localmente a ver cómo sirve cualquier por los ejercicios porque ellos van a usar esta base de datos que pueden descargar y a poner into mysql so use classic models ok so estamos y show databases y podemos ver que tenemos classic models y show tables y puedes ver que los tablas que mencioné clients empleados oficinas si está que bueno ok so regresamos aquí y regresamos arriba a ver ok so tenemos el base de datos si vas a crear un stored procedure debe elegir un base de datos antes de definirlo cuando vamos a crear un stored procedure vamos a guardarle y en el proceso vamos a guardar diferentes operaciones y cada operación en MariaDB MySQL debe terminarse con un punto coma pero si vamos a guardarle con un punto coma pero a la consola donde un punto coma tiene significo tenemos un pequeño problema entonces antes de todo como en los stored functions vamos a declarar un delimitador diferente voy a poner aquí un delimitador diferente también voy a redimensionar esta ventana un poco mejor en esta manera podemos movernos ok voy a declarar un delimitador diferente dice que ahora el delimitador del sistema es diagonal diagonal no está más el punto coma entonces ahora cuando estoy trabajando con eso puede usar el punto coma para guardarse en el stored procedure y cuando se invoca por el usuario o por cualquier él va a ser correcto por el sistema entonces vamos a create procedure y debe darle un nombre entonces nuestro stored procedure que vamos a crear se llama opten oficinas por país ok es el nombre del stored procedure puede ser luchuga y él tiene un parámetro que es un parámetro in recuerda que el in podemos usarle entre el stored procedure pero si lo cambiamos él no va a cambiar el original que vamos a pasar lo que vamos a pasar vamos a asignar a un variable local que se llama país nombre entonces vamos a enviar algo tal vez un literal o tal vez un variable vamos a obtener su valor si es un variable y asignarle a un variable local y entonces lo que vamos a hacer con él no vas a cambiar el original que vamos a enviar y país nombre es en var car hasta 255 caracteres o menor ok solamente tiene uno y recuerdas porque tiene uno es mandatorio que enviamos algo para él otra vez va a gritar ok so esta es el nombre su parámetro que tipo so tiene el modo in tiene nombre país nombre por el parámetro y el tipo y tamaño var car ok bueno adentro de begin y end vamos a decir que pasa cuando usamos este stored procedure entonces en este stored procedure vamos a seleccionar todo todo recuerdas en stored function no podemos usar select pero en stored procedure vamos a seleccionar todo from oficinas y vimos que tenemos ahora una tabla que se llama oficinas ok where país igual país nombre que es nuestra variable local que vas a aceptar su valor de que se pasa por el usuario y end entonces esto es todo que vamos a hacer con este stored procedure después para decir que estamos listos debemos enviar el delimitador que ahora es él para decir listo y él dice ok y después debemos reponer el delimitador por el punto coma otra vez lo que vamos a escribir sería ok que bueno so él puede ver aquí que lo tuvimos si escribimos shows procedure status punto coma se escribe en manera muy difícil a leer entonces como el stored function podemos decir diagonal g y se muestra en manera mucho más fácil a leer entonces él dice que el DB es classic models el nombre del stored procedure es obtener oficinas por país es procedure el root de localhost lo tuve la definición las fechas y horas de creación y modificación el tipo de seguridad comentarios el character set y el collation entonces que bueno puede usar show procedure status para verle y también puede usar show create el procedure y el nombre de el stored procedure punto coma y otra vez es difícil a leer entonces otra vez podemos ponerle con diagonal g y es más fácil a leer entonces en él él dice el procedure es obtener oficinas por país no no dice que es SQL mode create procedure entonces aquí él nos dice cuál es so create definer igual esta es el obtuvo de el sistema procedure obten oficinas y el in so esta es el que vamos a crear y para quién y begin y el stored procedure el end y los character sets y los collations ok so lo mismo lo mismo que escribimos entonces cómo vamos a invocarle para invocar un stored procedure en MariaDB usamos el call operador call so si lo enviamos sin parámetro él va a gritar porque en la definición le decimos que vamos a enviar un parámetro un in pero enviamos nada y él dice ah no tú me dijiste tenemos Charlie Brown entonces vamos a preguntarle por todos los oficinas en QSA los United States of America y mira él dice ok tenemos una oficina en San Francisco y su número telefónico su su dirección 100 Market Street California USA su zip y un territorio no tiene territorio tiene uno en Boston Massachusetts y tengo otra en New York City que es New York City es Manhattan en Nueva York entonces es como sirve el stored procedure usamos call para invocarle si no usamos call si usamos select como una función él dice ¿ah? ¿qué? no no existe esta función porque no es en función es en stored procedure entonces es porque es necesario usar call vamos a buscar a las oficinas en Francia y mira tenemos aquí una oficina en París y en la rue Joufraud Damban en Francia por un territorio yo no sé con su número telefónico ok so puede poner parámetro y obtenerle de la base de datos que usamos nosotros que descargamos y usamos entonces un stored procedure usando el parámetro in in vamos a ver un ejemplo de un stored procedure usando un parámetro out ok so el siguiente stored procedure devuelve un número de pedidos por estado de pedido tiene dos parámetros un parámetro orden status el parámetro in so vamos a usar un in por el que se llama orden status y también vamos a usar un out que se llama total so vamos a ver y vamos a ver algo interesante pensamos so otra vez vamos a cambiar el delimitador para que podemos guardar punto coma en el stored procedure so cambiamos el delimitador del sistema después vamos a create procedure y el el procedure que vamos a crear tiene nombre contar órdenes por status ok so es el nombre del stored procedure que vamos a crear y abrimos una paréntesis para decir tiene parámetros ok y el dice ok so tenemos un parámetro in es el modo in el nombre del parámetro que vas a aceptar que enviamos es orden status el es un var car hasta 25 caracteres y en coma dice hay más ok maria debis dice ok hay más que más vamos a enviar un out que se llama total que es un entero y no hay más no coma y vamos a terminar le entonces bueno y vamos a poner un begin so en el begin vamos a select count orden id so vamos a contar cuantos órdenes id que tenemos y donde vamos a guardarle into total que es el parámetro out entonces vamos a poner el resultado de count de los órdenes id en total y de donde vamos a contarle from órdenes que recuerda es una tabla donde está la tabla en esta tabla órdenes ok where status y cual orden status orden status es el in parámetro entonces vamos a decirle quien queremos contar ok y después end so esta es la definición aquí esto es que vamos a hacer ok so ok y para terminarle vamos a usar el nuevo delimitador del sistema decirle listo y puede ponerle a la misma línea de end o en línea separado y dice ok y regresamos al delimitador original del sistema otra vez lo que escribimos después él va a hacer ok ok que bueno entonces ahora tenemos otro otro stored procedure que va a contar el número de órdenes por el status que vamos enviar y él va a guardarle en el out parámetro total y debe ser un entero uno dos tres vamos a ver entonces otra vez usamos call pero esta vez mira como vamos a hacerle vamos a call contar órdenes por status no problema vamos a enviar el primer parámetro que vas a guardarle en el in que es orden status que se llama shipped coma y el otro vamos a enviar un parámetro que es un variable que creamos nosotros arroba total y él dice ok pero donde es mi donde es mi resultado sirvió si mira debemos después decir select el arroba total porque él debe hacer el valor porque lo guardamos en él y mira tiene tenemos 303 por todo que está enviado shipped vamos a preguntarle por todo que están en proceso entonces no están enviados ok y otra vez él está entonces otra vez podemos decir select arroba total y punto cama y dice que son seis o si queremos guardarle y en otra para en otra parámetro podemos decirle as total in process y no problema él va a guardarle por total in process y puede accederle por este nombre o puede accederle por el nombre de su variable que creamos uno o el otro entonces es un out y puede ver que es casi relevante si pasamos algo en el out vamos a sobre escribirle no podemos accederle porque es un out podemos acceder el valor y accedemos el valor del in para asignarle a la variable local vamos a vamos a ver un in out ok so otra vez vamos a cambiar el delimitador para que queremos guardar punto coma en el start procedure y vamos a create un procedure que se llama set counter y tenemos un parámetro que es un in out que se llama cuenta que es un entero hasta cuatro posiciones entonces hasta no yo no sé o en otro parámetro que es un in que se llama ink que tiene es un entero de cuatro posiciones también y es más o menos entonces so create procedure el nombre del procedure set counter sus parámetros el parámetro tiene modo in out nombre de variable cuenta y tipo int y tamaño cuatro otra in modo ink el que vamos a poner ahí int cuatro ok entonces tenemos un in out y un in y recuerda que en out podemos leer no podemos leer pero en in out sí entonces vamos a escribir ok aquí vamos a escribir que begin y end set cuenta donde es cuenta cuenta es in out entonces es que va a regresarse set cuenta igual a cuenta más ink podemos actualmente usar cuenta porque es in in out si fuera out no podemos usarlo pero sin in out podemos usarlo entonces set cuenta igual cuenta más ink ok que interesante esto es nuestro stored procedure y debemos regresar el delimitador y so él tiene un in out que se llama cuenta que va a aceptar un argumento de el padre el enviador y un parámetro in también entonces debemos enviar dos cosas debemos enviar dos cosas dentro del stored procedure aumentamos el contador cuenta por el valor del parámetro ink ok so vamos a ver cómo llamamos el stored procedure la primera cosa es antes de vamos a set ampersand counter entonces un variable local que se llama counter y no tenemos en counter ninguno de los parámetros de nuestro stored procedure no counter aquí no counter aquí no counter ok pero aquí en el padre tenemos un counter y él está igual a uno está entonces select ampersand counter y puede ver es uno ok que bueno y vamos a poner call set counter y vamos a enviar counter que es uno y vamos a enviar uno también entonces counter que es nuestra variable local del padre que vamos a enviar al primer parámetro que es in out vas a ponerse in cuenta la variable local y uno vas a enviar al segundo parámetro que es in que se llama inc localmente entonces ahora tienen cuenta que es counter que es uno igual a uno más uno en teoría y otra vez que que pasa otra vez si queremos saber debemos acceder nuestra in out o en este caso debemos acceder nuestra counter porque el in out es el counter el counter recuerda fue uno ahora es dos un in out vas a cambiar la variable local si enviamos un variable local por el parámetro el in out va a cambiarle es como en global entonces precaución con él va a cambiarle vamos a enviarle otra vez lo mismo ok so call y otra vez vamos a enviar a percent counter que ahora es dos y un incremento y otra vez vamos a select y mira se incrementa vamos a enviarle por un incremento de cinco y otra vez queremos verle y mira que pasa si lo usamos su nombre cuenta que fue el nombre de el in out vamos a ver cuenta verdad es como sirve por in out no porque él va actualmente usar la variable local que enviamos para guardarse otra vez puede perderse so es como sirve el in out entonces él puede leer él va a leer in out no puede leer en el procedure él no va a verla él no va a leerle pero en out él va a leerle y al fin de cuenta él va a cambiar la variable local que enviamos a él entonces parece que no debemos enviar una un número debemos enviar una variable y ok eso estamos en acuerdo para modificar un stored procedure en realidad puede modificar poco poco pocos las partes del stored procedure pero no puede cambiar su cuerpo entonces en realidad es más fácil eliminar el stored procedure y volver a crear un nuevo si quieres modificar sus parámetros del cuerpo no podemos usar el altered stored procedure para cambiar el cuerpo para eliminarle usamos drop entonces mire esta drop if exist que el if exist es en corchetas para decirte es opcional es opcional pero si no lo tenemos y si no existe el nombre del procedure que queremos drop va a dar un error si queremos evitar el error y decir si existe bórale si no existe no moléstame usa if exist y es como podemos hacerle entonces es como podemos hacerle no vamos a matarle ahora son los stored procedures y podemos crear algunas cosas puede ver tiene mucha utilidad es muy útil y recuerdas en stored procedure puede acceder casi todo el sistema donde en stored function tiene limitaciones grandes entonces cuando regresamos en la semana próxima vamos a ver triggers y events esta es muy interesante triggers y events cuando regresamos vamos a ver triggers y events entonces hasta la semana próxima gracias